Cientos de migrantes varados en la ciudad mexicana de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, renovaron el miércoles su ilusión luego de que empezara un registro presencial de candidatos a asilo y se anunciara que esta semana pasarán finalmente al país vecino las primeras 25 personas que tienen cita ante una corte estadounidense. Miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, iniciaron la colocación de pulseras a los aproximadamente 700 migrantes que están en el campamento junto al río Bravo. Uno de los beneficiados fue el cubano Michael Thompson, quien no ocultó la alegría. Hace casi dos semanas, el gobierno de Joe Biden anunció la reapertura desde el 19 de febrero de los casos de solicitantes de asilo devueltos a México por el programa del expresidente Donald Trump, conocido como el Protocolo de Protección de Migrantes, que obligaba a estas personas a permanecer en México a la espera de sus citas en cortes de inmigración estadounidenses. No obstante, el viernes pasado reinó la confusión e incertidumbre entre las familias que están en el campamento al no conocerse cuándo comenzarían realmente las citas en las cortes del gigante norteamericano. Y aunque todavía no se conoce una fecha concreta, el representante adjunto de ACNUR en México, Giovanni Lepri, aseguró que será pronto. No, hoy no va a salir nadie, hoy estamos en proceso de registro, va a ser en los próximos días, pero no le puedo confirmar todavía la fecha. Se estima que existen 25.000 casos activos del proyecto MPP, de los cuales 12.000 ya se han registrado en la página electrónica Conecta, que opera la ACNUR, y al menos 2.000 aspirantes ya cuentan con una cita.